De un noble poderillo que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides ser hermano, vos sabés, no hay que jugar Por una cabeza, metejón de un día De aquella coqueta y burlón de mujer Y que al jurar sonriendo, el amor que va mintiendo Quema en una hoguera todo su querer Por una cabeza, todas las locuras Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si ella me ole vida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños? Por una cabeza, yo curé mil veces No vuelvo a insistir Pero si al mirar me iré al pasar Sus labios de fuego otra vez Quiero besar, basta de carreras Se acabó la timpa Un final rendido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras Su boca que besa, borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Muchísimas gracias Gracias Gracias.